El gobernador Manuel Velasco Cuello sostuvo un encuentro con el personal directivo, académico e integrantes de la Maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional del Colegio de la Defensa Nacional, en el que destacó la vital importancia de la presencia del Ejército Mexicano en tierras chiapanecas, pues brindan seguridad plena a las y los ciudadanos. En presencia del general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Guillermo Almazán Bertoto, director del Colegio de la Defensa Nacional y de Germán Javier Jiménez Mendoza, comandante de la Séptima Región Militar, Velasco Cuello enfatizó su reconocimiento por el esfuerzo de superación que realiza para servir a nuestro país con más profesionalismo. Por ello, señaló que para Chiapas es un honor ser anfitrión del Colegio de la Defensa Nacional que decidió impartir en la entidad la Maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior a personal del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Luego de haber recibido una distinción por parte del personal de dicho colegio, el mandatario chiapaneco explicó que gracias a la estrategia coordinación que su gobierno ha tenido con el Ejército Mexicano, Chiapas es uno de los estados más seguros y una de las entidades con menores índices de casos delictivos, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por esa razón, anunció que para seguir fortaleciendo esta unión, se iniciará la edificación en este año de un colegio militar en Tuxtla Gutiérrez y la construcción de una nueva base militar en el municipio de Chicomucelo, que coadyuvará a reforzar la seguridad en la frontera sur. 10 Noticias